Oh, ahí está, pendejo, 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 no tiene bombillas, bombillas no tiene, dice. Renato nos acaba de maltratar. Oíste, Armando, Armando, nos van a maltratar. Renato nos acaba de maltratar. Que asco. No, ¿verdad? Y no me contestabas, pendejo, ay, 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 Richard, Richard, ay, ay, ya, 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 ya. Mátalo con sal, mátalo con sal, ab concero, ya, 이, king, ya, 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 ya. Eso es, me robé, eso es, life, por decirme la palabra, me va a dar, me va a dar infección, saludito, mi gente, viste, porque soy negro, dice, que le va a dar infección, ve como que me tratan aquí, como que está cambiando de color, mira, mira, está cambiando de color, está cambiando de color, dice, porque soy negro, le va a dar infección de negro, si, 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 si diablo diablo que era esto mio? no lo cogió con el pie eri tenia el teléfono poniendo con el de los pies chiqui 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 hola 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 hey 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 se fue como un cometa como un cometa que se va no comiense a cantar algo como hace todo se va a cantar algo si diablo bien pero que es esto loco